¡MÚSICA! 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 Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bueno, os voy a enseñar como activar la música en este mapa en este mapa no van a ser 3 ositos como normalmente ya que por lo visto este mapa se sale un poquito de la historia igual que, bueno, por lo visto no, se sale un poquito de la historia y bueno estamos en Alcatraz como ya sabéis y aquí van a ser botellas, botellas como de whisky como la de Jack Daniel, típica botella. La primera botella está en la siguiente sala después del principio, va a estar en la estantería que está pegada a la ventana de la derecha, ahora lo vais a ver aquí, ¿no veis? la ventana y la botella que está ahí, ¿vale? ¿no veis? esa botella, tenéis que presionarla como si fuera a coger un objeto y sonará una musiquita igual que siempre y bueno, la segunda botella tendremos que irnos a donde está el de querer y tal, antes, dos salas antes aquí donde pillamos el... está la caja donde pillamos uno de los objetos en la enfermería que está justo antes en la mesa donde está el biombo podéis ver ahí la segunda botella y bueno ahí veis que la sala de antes es la de la camilla y bueno, toquéis las botellas y sonará la musiquita y por tercera al lado de la Thompson como habéis podido ver ahí al final podréis ver ahí la botella, bastante fácil de visualizar y bueno, la canción es así un poco country la verdad está bastante chula y bueno, espero que os haya gustado like favorito que siempre ayuda y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!